Seis horas con 21 minutos, sin complicaciones se desarrolló la Marcha del Orgullo, organizada por colectivos LGBTI. Ellos caminaron por el centro de Guayaquil y en la cita estuvieron también varias autoridades. Atrás quedaba la polémica y ahora festejaban en las calles el poder salir y expresar lo que son, lo que sienten, la libertad a su manera y sin cuestionamientos. Esta vez no hubo desnudos, era parte del acuerdo con el municipio para que puedan realizar su caminata a lo largo del malecón y la avenida 9 de octubre. Más allá de una sentencia, lo que se ha logrado justamente es poder marchar el día de hoy y también acuerdos con la alcaldía, no hay que invisibilizar eso, más allá de la gente que sufre en redes, de lado y lado. Pero no todo era alegría. Ahí estaban también quienes se dicen ser víctimas de la discriminación laboral por ser parte de la comunidad LGBTI. Trabajo en cualquier parte porque son preparadas, son abogadas, son ingenieras, son arquitectas, son secretarias y las puertas se les cierran. Entonces deberían de abrirles una opción de trabajo. Quizá por ello autoridades como Augusto Verduga del Consejo de Participación Ciudadana decidieron asistir y escuchar de cerca los requerimientos planteados. A ver qué se puede hacer. Mire, de estas cosas nadie habla. 16 transfemicidios en el Ecuador. Esta es una pandemia de la que nadie está hablando y nosotros creemos que hay que ponerle todo, debe ocupar el centro del debate público lo que está pasando justamente con el grupo más discriminado. Con él coincide Marcela Guiñaga, prefecta del Guayas. Sigue existiendo discriminación, sigue existiendo violencia y eso tenemos que combatir. La caminata se dio sin novedades. Los comerciantes aprovecharon la oportunidad para vender souvenirs alusivos a la ocasión y sacar provecho de una convocatoria que, para los organizadores, tuvo la acogida esperada. Walter Villarreal Regato, Telerama Noticias.